Seguimos en su programa Minuto 44 y bueno, ahí hay algunos puntos que yo sí los quiero poner a nuestros invitados. Dice, las clases de educación física es sólo una vez a la semana y durante 39 minutos. Otro de los puntos dice, la materia de educación física tiene poco valor curricular y deja de ser obligatoria en los estudios de bachillerato. La mayoría de los jóvenes entre 14 y 18 años dejan de practicar deporte durante la jornada escolar. Hoy en día las clases de educación física y el recreo durante la jornada escolar son la única oportunidad o las únicas oportunidades que tienen muchos niños mexicanos para realizar actividad física. Y esto de alguna manera incluye los espacios. Por eso está la Secretaría de Educación Pública muy preocupada. Está el sector salud también, porque esto le va a representar, como ya dijo la doctora, economía y van a ser gastos. Más hospitales. Está el CODE, más hospitales, más medicamentos. Está la CONADE, porque lógicamente se nos van a acabar los atletas y a nosotros también se nos acaba la chamba, porque después a quién vamos a entrevistar, qué deportistas. Esta es una cadena impresionante que quizás se oye exagerada, pero está la preocupación a nivel nacional, muy importante. ¿Qué hacer ante las escuelas, ante la educación física, ante las unidades? Mira, en lo de las clases de educación física te lo digo porque a mi edad también fui maestra de educación física y realmente te llevas un tiempo nombrando lista, otro tiempo ordenando a los niños. Otro tiempo en que no hay material de por tipo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo vamos a dar esta actividad con 40 niños? Y te juro, se ha hecho cuando se hizo la reforma para la ley de educación física, que si no me equivoco fue en el 2004, cuando se exigía que fueran mínimo seis horas de educación física. Pero cuando se creó esta ley o el decreto, fue con una idea muy diferente a como lo están percibiendo algunas autoridades. Se creó con el interés de tener frente a grupo dos horas, porque no hay dinero para pagar. ¿Y cómo darle las otras cuatro horas a acércate a tu parque más cercano, seas de la escuela, del colegio, de la urbana, de donde seas? Tú acércate y te voy a llevar un registro. Y vas a tener esa activación las otras cuatro horas y tú las vas a turnar en su momento a la dirección de educación física que te va a valer. Porque se dice que se califica diferente. Ha habido problemas, lo comento, porque la niña, la excelencia, y es una característica, yo no sé por qué nosotros deportistas somos burros, o tenemos un coeficiente intelectual diferente que nos importa más la actividad física. Entonces dicen, es que la niña de la escolta tiene que sacarse diez porque es el primer lugar. No, discúlpeme, mire, ni le gusta hacer actividad física, a veces ni siquiera quiere ponerse los tenis porque no le gusta. ¿Y por qué le vas a dar un diez? También ahí es donde tienes que hacer ver que esa persona que no es tan aplicada, también debe de llevar ese beneficio o ese premio o sentirse líder en su salón. Entonces, es bueno para algo. Entonces, no es tanto el que no se tenga la clase de educación física. Fíjate que a nivel Europa, ahora, qué lástima que no vino el otro a la persona que yo quería que viniera, López Taylor. El doctor Juan López Taylor. Porque él, obviamente, pues está con un grupo de investigadores y en educación física, en Europa ya no se llama educación física. O sea, ellos ya no le quieren llamar, es activación. Es activación. Activación física, estilo de vida saludable, llámenlo como quieras porque si te vas a lo que es realmente, qué es educación física, ejercicios disciplinarios, las marchas, todo eso te conlleva. Entonces, como darle juego a esto, qué es lo que realmente nosotros como educadores quisiéramos transmitir a los niños de kinder, a los niños de primaria, a los niños de secundaria. Ese movimiento, que eso es lo que queremos dejar. Ahora, mencionaste un dato que a mí me asusta hasta la fecha, 18 años. Es el eslabón donde se nos van los mejores deportistas. Claro. Es donde empieza el niño a conseguirse su pareja, su novio, su novia, empiezan a fumar, empiezan a irse de reventón. Y es donde más dinero debemos de invertir en programas para que esta juventud no se nos vaya, sino acercarlos y tener este tipo de actividad. Si tuviéramos más actividad al aire libre, yo creo que los jóvenes se irían a ver a sus parejas, a sus novias, a sus novios, donde tú los estás viendo. Buscan un centro comercial, porque no hay otro espacio en donde pueden estar estos jóvenes. Sacamos una estadística que los grados mayores de embarazos no deseados es esa edad en la preparatoria. Los grados de suicidio es en prepas. Y el organismo de las prepas, que es CONADEMS, es quien debe de tener más apoyo. Entonces, yo creo que aquí sería un poquito más de fortalecimiento en la clase. Es que es el esfuerzo conjunto, donde vienen todas las… hay maestros de educación física que lamentablemente los estuvieron cortando en los últimos años. Y hoy estamos viviendo esa consecuencia, el no medir esa consecuencia. Poquitos y los van cortando. Y bueno, ¿cómo se va a controlar, ingeniero? ¿Cómo los van a controlar los reportes? Porque esto es importante. Se habla que en este programa va a haber transparencia. ¿Cómo se va a llevar esa transparencia? ¿Cómo se le va a informar a la ciudadanía de todos estos recursos y los resultados sobre todo? Sí, de mes con mes presentamos reportes directamente a la CONADE. Los hacemos llegar con el resultado de las escuelas. Mandamos imágenes, mandamos videos, mandamos todos los datos pertinentes para constatar de lo que estamos trabajando. Para que no se falsen los datos, se manda toda esa información muy específica de qué escuelas son, qué promotor está trabajando en ese punto y cómo va avanzando el programa. Además, es un reporte trimestral extra cada mes. Ahora, esto lo está haciendo ahorita el municipio de Zapopan. Supongo que los otros municipios también lo deben de hacer. Tienen que certificarse. Tienen que certificarse. Sí, lo comentaba el ingeniero de cómo a Zapopan se le dio esta certificación. A nivel Jalisco, está Guadalajara, está Tlaquepaque, no, nada más Guadalajara y Zapopan. De hecho, a nivel nacional, somos el único municipio que no somos capital de Estado, que eso también nos enorgullece. Bueno, Zapopan es un municipio muy grande. Vamos a hacer perdón, Mario, perdón, pero me están marcando la pausa. Sí, sigue. Regresando, sigue don Mario. Vamos a la pausa.